¿Recuerdan esta imagen? Efectivamente, se trata de la avenida torrencial del río Venus que afectó el 15 de febrero al corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño, la misma que se habría repetido en la noche de este domingo de no haber realizado el dragado del afluente. Es muy bueno el trabajo que se viene haciendo en el río Venus con los jarillones, ya que esto ayuda a mitigar un poco y a darle un mejor cauce al río. Los habitantes agradecen el trabajo de la gobernación de Antioquia a través del DAPAR, Cornare y la administración municipal, sin embargo solicitan más apoyo de la comunidad. Para que nos colaboren con el monitoreo voluntariamente, ya que esto no es solo de unos, sino de todos. Esto es una manera de prevenir. Por el momento el DAPAR hace algunas recomendaciones ante el incremento de la temporada de lluvias, con la que se prevé aumento en las precipitaciones. Es mejor que la comunidad no cruce el río a través de unos puentes peatonales en Guadua que han construido rudimentarios y que podrían poner en riesgo la vida de estas personas en caso de alguna creciente o una avenida torrencial. Aunque constantemente se ve el río crecido y turbulento, la ampliación de capacidad hidráulica del mismo está cumpliendo con su función. ¡Gracias!